Una mujer pone a prueba la fidelidad de su novio, se encerró en un cuarto secreto y fingió desaparecer, el novio acababa de volver a casa, encuentra la nota que dejó, el hombre está abrumado, siguió buscando en la casa a su novia, y llamó a su número, pero no hubo respuesta, al ver la cara de ansiedad de su novio, Ana estaba muy contenta, que todavía se preocupaba por ella, pero al momento siguiente, Ana estaba un poco sorprendida, pensando que esto era demasiado para jugar, estaba dispuesta a coger la llave y salir de la habitación secreta, para sorprender a su novio, pero la llave no estaba en ninguna parte, y entonces se le ocurrió, con las prisas, había dejado su única llave fuera, así que Ana golpeó frenéticamente la puerta, pero la habitación estaba demasiado ensonorizada, en el exterior no se oía ni un solo ruido, y solo ella y el propietario sabían de la habitación, pero el propietario había emigrado hace tiempo, si nadie la encuentra, habría muerto de hambre en el cuarto secreto, Ana sacó su teléfono y llamó, pero no había ninguna señal, intentó usar otras llaves para abrir la puerta, incluso cogió una silla y la estrelló contra el cristal, pero no funcionó, Ana estaba destrozada, se sentó en el suelo y se culpó a sí misma, cuando su novio llegó a casa por la noche, los dos estaban frente a frente, pero no podían comunicarse, mirando a su novio, que estaba muy triste, Ana seguía diciendo que lo sentía, al día siguiente, el novio acudió a la comisaría para denunciar la desaparición, pero la policía no tenía ni idea de lo que había pasado, la policía no tenía ni idea de lo que había pasado, le dijeron que se fuera a casa y esperara, mientras tanto, Ana comenzó a trabajar duro en la pared, cuando tenía hambre, comía comida enlatada enmohecida, cuando tenía sed, bebía agua cruda y estropeada, unos días después, el novio se sentó en el borde de su cama mirando la foto de Ana, levantó la vista y con desdén dijo buena suerte, Ana se puso furiosa al instante, solo habían pasado unos días desde su desaparición, ¿Has renunciado a la búsqueda? Mientras veía a su novio entrar en el baño, Ana estaba tan enfadada que no paraba de golpear la bañera de acero, el agua de la cuenta ondulaba, Ana parecía ver la esperanza, pero su novio no se dio cuenta, dar la vuelta y salir del baño, pongas a prueba a tu novio, podrías terminar haciendo que te maten, Ana estaba atrapada en un cuarto secreto y cincelaba la pared repetidamente cada día, en su lugar, cinceló una barra de acero, ella estaba devastada, con el paso del tiempo, el hombre cree que su novia le ha dejado de verdad, por la noche va al bistró solo, conoce a Alicia, una camarera, por accidente, el hombre se lleva a Alicia a casa, sin saber que su novia está mirando, viendo a los dos besarse, Ana solo puede golpear el cristal con toda su fuerza, pero no pudo oírla fuera, a la mañana siguiente, Alicia entró en el baño, intentó lavarse los dientes con el cepillo de Ana, Ana se sintió instantáneamente desconcertada, le gritó al fregadero, Alicia creyó oír un ruido, se inclina sobre la cuenca para ver lo que está pasando, Ana se precipitó de nuevo a la cuenca y gritó pidiendo ayuda, pero a Alicia no le importaba, se estaba cepillando los dientes, entonces Ana se dio cuenta de repente, que la válvula aquí podría regular la temperatura del agua en el baño, entonces, mientras Alicia estaba en la ducha, ella deliberadamente subió la temperatura del agua a 200 grados, gritó por el calor, Ana vuelve a golpear la tubería, haciendo ondas en la cuenca, tratando de llamar la atención de Alicia de esta manera, pero Alicia se siente rara, pensé que había algo invisible en la casa, y se lo contó a su novio, pero a su novio no le importaba, cree que Alicia le da demasiadas vueltas a las cosas, ese día Alicia encontró la llave del cuarto secreto en su habitación, Ana estaba tan emocionada de verlo, pensando que la esperanza estaba al alcance de la mano, pero Alicia lo lleva al cuello como un collar, que puede ser más desesperante que eso, al día siguiente Alicia fue a dar un paseo fuera, arrojando su manzana terminada al estanque, observando las ondas en el agua, de repente se le ocurrió algo, se apresuró a ir al baño, llenado de la cuenca con agua, quería comprobar si realmente había alguien detrás del espejo, así que hizo ondular el agua, Ana golpeó el tubo de acero tan fuerte como pudo, Alicia dijo que se detuviera, Ana deja de golpear, y las ondas en el agua desaparecieron, esto confirmó las sospechas de Alicia, debe haber alguien detrás del espejo, y es entonces cuando, el perro de la familia ladró de repente al espejo, Alicia lo entendió al instante, esta debe ser la puerta del cuarto secreto, así que empezó a buscar el mecanismo, finalmente, encontró el agujero de la cerradura dentro de la estantería, se quitó la llave del cuello, estaba a punto de abrir la puerta de la cámara, pero de repente se detuvo, se levantó, se miró en el espejo y pidió perdón, y escurrió el agua de la parangana, su novio estaba llegando a casa del trabajo, a estas alturas llevaba 15 días atrapada en el cuarto secreto, ella solo puede mirar como su novio se curruca con otra persona, pero ella no puede detenerlo, y Alicia encontró el ojo de la cerradura en el cuarto secreto, estaba a punto de abrir la puerta, pero se detuvo, se mira en el espejo y dice que lo siente, en ese momento, Ana se sintió muy apenada, había renunciado a su novio para siempre, pero nunca había renunciado al deseo de vivir, solo saliendo vivo, para arreglar lo sucedido, mientras tanto, Alicia había trasladado sus cosas, para quedarse aquí permanentemente, y cubrió deliberadamente el agujero de la cerradura con ropa, para que nadie se dé cuenta, al salir, se miró inconscientemente en el espejo, la mirada decidida de sus ojos era una declaración de guerra contra Ana, por la noche fue al baño por segunda vez, llenado de la cuenca con agua, esperando que el agua ondule, pero esta vez no hubo respuesta, comenzó a sentir pánico, pero no hizo nada, a la mañana siguiente, un policía llegó a la casa, le entregó una carta, abrió el sobre y vio, dentro había fotos de su novio tonteando, resultó que su novio era una escoria, le había hecho una cosa tan terrible, no podía soportar más, decidió sacar a Ana del cuarto secreto, luego sacó la llave, y abrió la puerta, dentro, la habitación era un desastre, Ana estaba tumbada débilmente en la cama, cuando se inclinó para comprobar la situación, los ojos de Ana se abrieron de repente, ella agarró su, y la dejó inconsciente, luego salió corriendo de la habitación, y volvió a cerrar la puerta, Ana miró por última vez la foto de su novio, y dejó el triste lugar, cuando su novio llegó a casa del trabajo, encontró la foto pegada al espejo, y una llave en la cama, puede que nunca descubra la habitación secreta detrás del espejo en su vida, ¿cómo puede salvarse una Alicia indefensa?